La Copa Argentina, vamos a ver el triunfo de Rafaela, otro equipo de primera que queda out en 16 avos de final en esta ocasión, en Junín. La crema que había superado a defensores de Belgrano 4 a 1. El Granata había eliminado por penales a Dula Haik tras un 1 a 1 en los 90 minutos. Aquí, Blondel, Mauro Albertengo y gol. Venciendo a Guillermo Zara, el atacante de Rafaela, el hermano de Lucas que había marcado su último gol el 30 de abril ante Villa Dálmine, por la primera B nacional. Y arriba Rafaela en este duelo. Y había más por parte de la crema, con Albertengo, Quiroga, el pase al medio, no puede contener Zara y Mauro Albertengo tan solo la tiene que empujar. Equivocación del ex arquero de Boca y Rafaela pasaba a ganar el partido 2 a 0. Primer doblete en su carrera, suma 9 gritos. Con esta camiseta, con la de Atlético, Rafaela. La imagen de Botaniz, el técnico de la crema. Nos vamos al segundo tiempo, en donde Lanús va a llegar a descontar. Herrera, buen balón largo para Fernando Coniglio, el control y la definición. Primer grito con esta camiseta, con la del Granate para el delantero, el ex Huracán y Rosario Central. No marcaba por Copa Argentina desde junio del 2017 ante Ferro, cuando aún jugaba para Olimpo de Bahía Blanca. Tiro del empate, se ponía Lanús, pero ese empate no iba a llegar. Diplácido, convocado por Scaloni para la selección argentina. Al lateral que va al ataque, tira al centro y de milagro. No fue gol de Coniglio, el palo le negaba el gol al delantero. Victoria de Rafaela, se mete en octavos de final de la Copa Argentina. Ahí Lanús recibiendo.